La Guardia Civil ha identificado y sancionado a un matrimonio que se encontraba comprando en un supermercado de Calahorra. Durante el proceso de identificación, el varón entregó a los agentes un certificado médico de haber sido sometido el día anterior a la prueba del coronavirus por síntomas evidentes de estar infectado, incumpliendo el matrimonio todas las recomendaciones médicas y la obligatoriedad de permanecer en aislamiento en su domicilio hasta recibir el resultado final de dicha prueba. Gracias por ver el video.